Ingresaron aproximadamente un grupo de tres, cuatro personas, ¿sí?, al domicilio de mis vecinas, entre ellos, por supuesto, colombianos, lo que me refiere directamente a mi vecina, y desde un principio estuvieron preguntando, ¿se intenta solamente aventar por la ventana para poder salir del lugar donde estaban atadas? ¿Se intenta o se avienta? Se avienta, literal. ¿Qué altura tiene eso? Es un segundo piso, nada más. Hijo, como lo dije también el día de ayer, y por supuesto hago responsable al presidente de la República y al gobernador del Estado. Hola amigos, bienvenidos a su canal, Legión Política, lunes 5 de mayo del año 2024. Estábamos hablando de Eduardo Rivera, presidente municipal de Puebla, que quiere ser gobernador, pues sale a reducir el tema en cuanto a la violencia, el cual fue amenazado, ultrajado, se metieron a su casa, pero eso hablaremos más adelante cuando lo entrevista Ciro Domingo de Leiva. ¿Por qué ponemos aquí la imagen de Xochitl Galvez? ¿Por qué es el que está fomentando? Recordemos cuando entró Max Cortázar, su coordinador de campaña de Xochitl Galvez, señalaba que iba a ganar, cueste lo que cueste Xochitl Galvez, y es del equipo de Felipe Calderón. ¿Por qué le comento a Felipe Calderón? Porque ahorita Xochitl dijo que, y está advirtiendo, que esta campaña habrá amenazas. Para inhibir el voto, hágame el bendito favor, o la alianza opositora. Pero, ¿por qué digo esto, amigos? Porque Calderón llegó a Puebla a apoyar a Lalo Rivera, y presume que su gobierno fue el mejor. Así es, amigos, el presidente de Puebla, así es, visitó y dice que va a apoyar, aquí lo dice, así es, está apoyando a Eduardo Rivera. ¿Y quién es Eduardo Rivera? Pues aquí es que es el presidente municipal, panista de la ciudad de Puebla. Es un corrupto y un falso. ¿Falso? ¿Por qué? Porque tiene una cola grandísima, 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 amigos y amigas, ahí está, de la mano de Eduardo Rivera con Felipe Calderón. Tiene una multitud de quejas, de muchas quejas. Le quité el sonido porque tiene música de fondo y no quiero que YouTube no censure este contenido. Así es, ha sido un personaje muy agresivo, demasiado agresivo. Ha tenido quejas de mujeres en su administración y, al parecer, no tiene buena empatía con los ciudadanos de Puebla por el antecedente que tiene con Felipe Calderón con el narco. El narco, porque sí, porque aquí quiero que vean ustedes también. Aquí está, dice acá, denuncia en caso de violencia hacia una mujer por parte de un regidor de Puebla, del ayuntamiento. Se irá creyendo en el falso feminismo de Eduardo Rivera. No se puede confiar en alguien que defiende a un agresor, el fascistó, una trabajadora del ayuntamiento de Puebla. Y así, casos y casos hay sobre Eduardo Rivera. Pero vayamos al punto que le prometí en un principio. Está hablando Eduardo Rivera de que ha entrado a una casa de una vecina. Rollo, rollo, rollo. Y la pregunta es, ¿no hay videos? ¿Es un funcionario público de ayuntamiento? ¿Que no tenga guardia? ¿Que ha entrado por la parte de atrás? Vean, escuchen mejor para que vean la mentira tan grande por el miedo de las encuestas, donde están muy por debajo. Y además, ya los alcanzó Maynes. Y esto es fúnebre para ellos. Y vean la cara de Ciro. Veanla, desencajado. ¿Por qué? Desesperado. Y dice, ya nos llevó, ya nos llevó, ya nos llevó. ¿Sí? Entonces, Chiro no va a llegar. Vean. Buen día, Manuel. Y buen día a todos. Buen día, Eduardo. ¿Qué pasó, Eduardo? Mira, esto que comentas, por supuesto, fue un intento de agresión. Yo lo menciono tal cual, un intento de atentado en contra de mi persona. Ingresaron aproximadamente un grupo de tres, cuatro personas, ¿sí? Al domicilio de mis vecinas. Entre ellos, por supuesto, colombianos, lo que me refiere directamente a mi vecina. Y desde un principio estuvieron preguntando por mí, por el político, en dónde estaba. Estuvieron 40 minutos, Ciro. Estuve yo platicando el día de ayer con mi vecina, 40 minutos en su casa. ¿Dónde vive usted? ¿Es un condominio horizontal? ¿Qué es? No, es un fraccionamiento. Es un fraccionamiento. Son 12 casas. 12 casas. Y exactamente la casa de mi vecina, por supuesto que se encuentra exactamente enfrente de la mía, es donde ingresan estas personas. Hay una reja de seguridad, hay un portero. Hay un portero. Ellos ingresaron por la parte trasera de la casa de mi vecina. Sí, o sea, saltaron para poder ingresar a la misma a través de una escalera y estuvieron sometiéndolas, golpeándolas, sí, durante 40 minutos, sí, preguntando a dónde estaba y a qué horas iba a llegar. Cuando ella tenía lo que sí es un intento de atentado contra mi persona y la razón por la cual los hechos no llegan a suceder, como a lo mejor los delincuentes están planteando hacer algo, es porque una de las hijas de mi vecina logra escaparse, logra escapar y literal del segundo piso de su casa se intenta pues solamente aventar por la ventana para poder salir del lugar donde estaban. ¿Se intenta o se avienta? Se avienta literal. ¿Qué altura tiene eso? Es un segundo piso, nada más. ¿Siete metros? ¿Seis metros? Pues unos cuatro o cinco metros, no, aproximadamente, yo creo que seis metros a lo mejor. ¿Se cuelga de la ventana, se tira? Se empieza a gritar, ¿no? Y es cuando entonces reaccionan, pues obviamente estaba mi esposa. ¿Curraron su derecho? ¿Qué ha pasado? No tengo esos detalles, Ciro, porque a nosotros pues yo no tengo acceso a esa información ahorita que la fiscalía está realizando la investigación y yo exijo, como lo dije también el día de ayer, y por supuesto hago responsable al presidente de la República y al gobernador del Estado, pues de esta situación que está imperando del proceso electoral en Puebla, en donde, Ciro, ya habíamos señalado que las cosas se están enrareciendo, que, por supuesto, también yo tengo que decirlo, yo he sido un candidato que ha venido de atrás, sí, que vengo incrementando las preferencias y, pues, un mensaje de este tipo es una situación, pues, por supuesto que es inaceptable conmigo, con cualquier candidato. Así es, amigos, es inaceptable estos casos. Una pregunta, si fuera una amenaza directa, vamos a hablar de manera hipotética. No creen, amigos, que por qué entra por el vecino, si ya está identificado la víctima, pues, prácticamente no van a entrar por la parte del vecino, ¿sí? Si es un funcionario, que me imagino que económicamente vive bien, lo raro que no están sus cámaras, no hay videos, no hay nada que evidencie, ¿y cómo descubrió que eran colombianos? Les preguntó su nacionalidad, ¿sí? Identifica el timbre de voz, el modo del lenguaje, estos son colombianos, o dijeron, somos los colombianos que venimos, ¿ah? No se les hace una mentira. No será que el mismo equipo con el cual trabajan ellos del narco, porque son del equipo de Felipe Calderón, esto es lo que están cosechando. ¿Por qué se incomodó entonces otro panista? Veamos. Narco, Mauricio Fernández, candidato del PAN a la Alcaldía de San Pedro, abandonó el debate organizado por el Instituto Estatal Electoral. Un San Pedro seguro no se logra ni con pactos ni con grupos rudos. Yo ya expuse el como sí. Por años se nos ha vendido la idea de que Mauricio blindó San Pedro. No es verdad, es un mito. Lo que hizo fue pactar con el crimen organizado. Hay grabaciones y reportajes periodísticos que lo confirman. Mauricio, comentas que arreglaste el tema de seguridad. Los sanpetrinos tenemos memoria. Todos sabemos que existió tu grupo rudo, los presumiste, los defendiste y aceptaste pagarles. No podemos permitir que regreses y que lo hagas con estas acciones que están fuera de la ley. Lo que hiciste es el problema, no es la solución. No juegues con los sanpetrinos. San Pedro necesita orden, inteligencia y coordinación. Y a diferencia de Mauricio, que no puede hacer esto, yo sí puedo. No hay que... Perdón, yo no voy, pero no estoy escribiendo un debate. No creo que esté acusando estupideces. Una señora que entienda la menor idea de lo que está pasando. Yo me retiro con mucho respeto. Vamos al segundo bloque. Que no sepa ni de los temas. O sea, hay ahorita una serie... Tengo que continuar con el tema, candidato. ...por reconocer el trabajo de seguridad y por haber blindado... Tengo. Si no tiene la menor idea de lo que está hablando... No es posible. Bueno, pues vamos al segundo bloque. Gracias, candidato. Ahora bien, para el segundo segmento... Afuera del Instituto Estatal Electoral, Fernández acusó a Canabati de difamación. Yo tengo un debate. ¿Qué hace de propuestas? No acusaciones estúpidas y fundadas. ¿Le viene el saco? Claro. Porque si él fuera una persona honesta, estaría haciendo estos papelitos que le sintió incómodo. Y todo este escenario que le estoy comentando, amigas y amigas, simple y sencillamente es que Xochitl ya se cayó. Su campaña ya quedó ahí. ¿Sí? Ya perdió votos en la parte del sur, en Sinaloa, en Jalisco, en Nuevo León y Sediga. Ya perdió votos en todos lados por querer, así, por querer sentirse que es... candidato del PRI y del PAN. Obvio, obvio que los medios, los medios chayoteros, quieren sacar raja política por lo mismo, porque esto es lo que es el panismo también, amigos y amigas, es lo mismo que el PRIismo. Y Xochitl, pues obviamente Xochitl está muerta de miedo, literal, ¿por qué? Porque ya no le favorece nada a Xochitl Galvez. Está ella, aunque si lo esté, insiste y insiste y insiste, hay que reconocer que ya Maynes alcanzó a Xochitl Galvez. Y esto prácticamente da por descontado de que esta campaña de Xochitl ya cayó. Bueno, amigos y amigas, ahí está la información. Los invito a que la compartan, que me regalen su poderoso like, y también se suscriban a su canal, Legión Política. Yo soy Francis, que por cierto, hoy estoy cumpliendo 61 años. Buena vibra y saludos a todos. Adiós.